No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su lugar, en una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada, no puede ser una mulgada sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi recargar, porque la vi querer, que la vi llorar. Los locos que lloran no saben mentir. Las más mujeres venían así, temblando en sus ojos dos lágrimas vi. Y a mí me ilusionan que tiemblen por mí, que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. 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 Muchas gracias. Gracias.